Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas. Vamos a focalizar buena parte del canal en el tema de las, llamémosle mal llamadas, gemas. Es decir, pues altcoins que nos pueden dar bastantes retornos. Como dice aquí, la mayor altseason puede empezar en los próximos días. No lo tengo tan claro, pero bueno. Lo que sí que me gusta es el gráfico. Esto es equivalente a esto, bastante lógico. Esto ya lo hemos dicho. Esta es la primera subida. Esta es la primera subida. En teoría pone una segunda, ¿vale? Una primera y una segunda. Una primera y una segunda. Esto no lo tengo tan claro. A ver, sería lo normal que hubiera una segunda subida, ¿vale? Pero aquí ha habido relativamente poca corrección. Pero bueno, supongamos que ha habido una corrección y que nos lleva a Bitcoin, le lleva a los 120.000, más o menos. 100.000, 120.000 aproximadamente. Entonces, vale, vamos a entender que sí. Entonces, claro, es la oportunidad de encontrar pasta. Dice, ha hecho bastante dinero en este tema, ¿vale? Ha hecho bastante pasta en este tema. Dice, ha hecho por 20 a 100 en WIF, ANALOS y MED. Luego, si queréis, dedicamos algunos específicos a estos criptos. Pero bueno, aquí nos habla de algunas. ¿Vale? Estas son coins de Darabla Libertad. Este es el ciclo de cuatro años. Lógicamente, en el ciclo de cuatro años, pues hay que cogerlo bajo, ¿vale? Bitcoin. Pero nos dice una cosa muy interesante que estamos de acuerdo. Bitcoin, en este ciclo te ha retornado un por tres. En realidad, ha sido un por cinco, más bien. Pero diez veces menos que muchas de las altcoins. Y en eso tiene toda la razón, ¿vale? En eso tiene toda la razón. O sea, esto es bastante, bastante lógico. Y nos estamos apuntando a esa línea. A decir, oye, mira, muy guay, muy guay. Pero en el ciclo, Bitcoin te va a dar un por tres, un por cinco. Con esta siguiente subida va a ser un por dos o dos y medio máximo. Con lo cual, pues no nos aventuramos a pensar que vaya a ser mucho más. Entonces, él dice, mira, ya tengo claro que Bitcoin va a dar un por tres o máximo un por cinco. Pero él tiene muchas tokens que ha proporcionado un por diez, un por veinte. Pues totalmente de acuerdo. Aquí habla de Anchor. Ankr, infraestructura, desde el proveedor de infraestructura descentralizadas, nodos distribuidos sobre redes, proof of stake. Pues muy bien, ¿vale? Y habla capitalización. Este es el contrato, la dirección del contrato. Este es el gráfico. Entonces, claro, se puede subir muy arriba. Vale, perfecto. Análisis gráfico. El token estuvo todo el año prácticamente haciendo acumulación y ahora está haciendo la subida. ¿Vale? Objetivo, pues muy de arriba. Vale, perfecto. El siguiente es Yelbuil y GG. Capitalización 387. A ver, un por cinco o por diez. Estamos hablando de irnos a la frontera de los 3.000 a 10.000 millones, que es una barbaridad. El GAMIN3 Web3. Vale, es una especie de comunidad de juegos. Este es el gráfico. Perfecto. Y le da una subida brutal. Utiliza el mismo modelo que nosotros, con lo cual está perfecto. Volzeta. Este ya lo hemos sacado. MemeCoin. Vale, y aquí tenemos el... Le da una progresión brutal. Vale. El mínimo 0.1 per token. Balancer. ¿Vale? Capitalización 258. Y claro, lo pone aquí arriba. Una barbaridad. De 3 a 13. Es un por cuatro. Vale, no está mal. ApeCoin. Un token de utilidad de gobernanza. 1,2 millones. Este es el gráfico. Lo pone de uno, de uno y pico, a 6,7. O sea, un por cinco. Perfecto. En este nuevo movimiento. Vale. Aquí está. Bueno. Lo sacaremos aquí uno más. Pues estos son los tokens que pone. ¿Ok? Entonces aquí tenemos... Bueno, pues ApeCoin. Balancer. Wall. Balceta. Vamos a llamarlo. Jailwheel. Anchor. ¿Vale? A ver. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tenerlo durante un cierto tiempo. Estamos hablando de 2024. El que lo saca es Ciclop. ¿Vale? Que ha hecho un retweet de este Ciclop. Entonces nos vamos a hacer eco de estas cuentas que han hecho... Que utilizan este modelo porque al final es el nuestro. ¿Vale? Y es bastante interesante. Entonces, las 10... Las Ciclop. Guía de trading de la Ciclop. De presión, acumulación. Perfecto. ¿Vale? Se sale la gente y luego hay un boom. El boom. ¿Vale? Fijaos. Esto es febrero, marzo, mayo y junio tiene un boom que lo lleva a... 160%. Aquí nos dice... Vamos a verlo aquí. Dice... El comercio de Meme Coins ha aportado millones a mucha gente con emisiones de 100 y 200 dólares. Perfecto. Operar de esta manera requiere mucho tiempo de investigación, experiencia y habilidades. Esperaré todo el proceso para que este momento sea rápido. ¿Vale? He ganado 2,7 millones a partir de 8.000 dólares. Pues no está mal. ¿Vale? Por aquí... Gané 2,7 millones a partir de 8.000 dólares y una gran parte provienen del comercio. Especialmente del comercio de monedas de mierda. ¿Vos está la razón? ¿Vale? Por tanto, específicamente, ¿qué reglas? Siete reglas. ¿Vale? Sigue la tendencia. Mira, eso está bien. Sigue la tendencia. Si los tokens están haciendo subidas en Solana, pues trae ahí. Si es en base, negocia allí. ¿Vale? Nunca elijas una cadena específica o un proyecto. ¿Vale? Nunca sabrás cuál te traerá los grandes beneficios. Pues nosotros tenemos proyectos de Solana. De base, no. Pero bueno, no está mal. ¿Qué más pone aquí? Y rastrea las billeteras de las ballenas. Seguir especialmente las billeteras de las ballenas, la mejor estrategia. Vaya a desscreener. Elija cualquier meme coin de las últimas 24 horas. Haga clic en Top Traders. Y intente encontrar una billetera que haya obtenido más de 100.000 en ganancias. Pues mira, no está mal. Crea tu lista de ballenas. O sea, las ballenas. Encuentra entre 5 y 10 billeteras de estas billeteras en diferentes tokens y guárdalas. Creando tu lista de dinero inteligente donde rastrará todas sus transacciones. Pues esto es importante porque esto en el modelo nuevo se puede hacer. El modelo antiguo, ¿no? Pero antes de eso es esencial verificar dichas billeteras para asegurarnos si podemos, si entendemos, si podemos seguir o no sus seguidores. ¿Vale? O sea, si podemos seguir su estrategia. ¿Vale? Vaya a BTA Alpha Trade X y Z. Comprueba si las billeteras tienen una tasa de ganancia superior a 60% y más de 500.000 dólares. Repite sus operaciones. Para la cadena Ethereum Virtual Machine usa estas dos y para la cadena Solana utiliza estas dos. Bueno, pues rastreadas a las ballenas. ¿Qué más dice? Siempre D-I-O-U-R. Dice, independientemente de cuál impresionante sea la billetera desde la que esté replicando las operaciones, siempre investiga. ¿Vale? Contrato seguro. ¿Vale? Un Telegram fuerte, un Twitter fuerte, la narrativa. Aquí dice algo así como vete a esto e ingresa el X del proyecto, se verifica a seguidores, ingresa al contrato inteligente, compruébalo todo. ¿Vale? Y el tío esté bastante listo. ¿Qué más? Compra monedas rápida, la compra rápida es uno de los aspectos más cruciales. Utiliza el robot de francotirador. El robot de Solana, el robot de Ethereum y el robot de base. O sea que te lo da este robot, metes el contrato y compras. Qué guapo. ¿Dónde vender? Patrón aproximado de ventas. Dice, nuestra tarea es ingresar en ese momento con billetes inteligentes después de que todos los francotiradores se han salido y vendido. Después de que el precio alcance su all time high o cuando las noticias provocan un crecimiento. Este patrón aproximado no es posible, o sea, no tienes por qué. Porque, vale, aquí los francotiradores se salen, el dinero inteligente, nuevos compradores y tal. Bueno, esto ya lo veo más difícil. ¿Vale? Aquí, ¿cómo ser francotirador? Comprar aquí abajo y vender aquí arriba. Profits brutales. ¿Vale? WIF de 10 a 30 millones. Madre, amor, hermoso. MW de 10 a... Todo esto, siendo francotirador... ¿Cómo atacar? Está chulo esto. ¿Vale? A ver, evidentemente ha pillado el ciclo súper guay. Súper guay, pero vamos, tiene toda la puñetera razón este tío. Pues nos quedamos con la idea de que, oye, siguiendo los monederos y teniendo herramientas, ¿vale? Dejaremos estos links, porque yo creo que son interesantes. ¿Vale? Dejaremos estos links, porque creo que el tío lo peta, sinceramente. Y tiene toda la puta razón. ¿Vale? Guía para SIDCOINS. 160. Nos ha dicho una cosa muy clara y que es lo que repetimos nosotros. Oye, Bitcoin te va a dar un por 3, máximo por 5, puede por 2 en este ciclo que queda. Esto te va a dar 10 a 30 veces más, por lo menos. Así que tú sabrás. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias.